Resulta con que ya ya ves ¿Cuántos años va a cumplir de de que según se murió Juan Gabriel? Ah, ¿No? ¿Ocho? ¿Cuántos? Sí, es del dieciséis. Bueno, va a cumplir ya ocho años de que dicen que se murió, que yo sigo diciendo que no se murió, ¿Verdad? Bueno. Y entonces, tú tienes ¿Tú te acuerdas, Filip, que bueno, a lo largo de estos ocho años, quien salió a defender y a echar frijoles fue el licenciado Pous porque trabajaba con Iván Aguilera, ¿No? Sí. Ahora como ya no trabaja con él, ahora ya le echa frijoles a Iván, fíjense nada más cómo han cambiado las cosas en ocho años. Después, este, también ¿Te acuerdas que salió doña Silvia Orquídeo, Filip, a echar frijoles a decir que mentíamos, qué mentiroso, yo hice una investigación, dijo, uy, ahora ya todo mundo hace grandes investigaciones, ¿Eh? Pero aparte, doña Silvia, dijo que ella tenía su poder, así dijo, tengo en mi poder los papeles del forense y en la investigación que nosotros hicimos. No, pero dijo, la tengo las fotografías. Que nosotros les dijimos desde el día uno, Filip, que sí, según el forense de Estados Unidos de Los Ángeles, existen cuatro fotos de Juan Gabriel muerto, ¿Te acuerdas, Filip? Claro. Eso dicen los papeles, no lo decimos nosotros, dicen los papeles que hay cuatro fotos de Juan Gabriel muerto, pero que a esas fotos nadie tiene acceso, ¿Quién tiene acceso a esas fotos? Simona. Simona, Iván, y el forense. Bueno, y eso directivos así muy, muy importantes, como dos directivos muy importantes, son los únicos que pueden ver esas fotos, ¿No? Y eso cómo lo descubrimos, Filip, desde hace como cinco años o más. Cuando hicimos toda la investigación del especial, que de hecho está aquí en el canal de productora sesenta y nueve y debe estar en una lista de reproducción que que sea de de Juan Gabriel, que que analizamos poquito, ¿Te acuerdas a qué hora nos dormíamos hasta las quinientos de la madrugada? Porque prácticamente era revisar letra por letra de lo que estaba escrito, todas las contradicciones que venían ahí, todo lo que coincidía, lo que no coincidía, fechas, horarios, bueno, todo, 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 absolutamente todo. No es que se nos haya ocurrido decir así fue, no, viene todo en los papeles, papeles que dice la señora que tiene, ¿No? Que regresó de Los Ángeles, que estuvo en todos los lugares, y regresó con las fotografías de Juan Gabriel muerto. ¿Te acuerdas que ese día que dijo esa tarugada, yo le dije públicamente, Filip, quiero verlas, señora, sáquelas, quiero verlas, quiero ver que las presente. Ya van para ocho años, no han presentado ningunas fotos, y la única foto que sacaron en TV Notas era chanchullo. Bueno, pero eso no es lo peor de todo. ¿Qué crees ahora, Tom Filip, las fregaderas? Doña Silvia Urquidy, la peor de los ridículos, ahora dice que va a demandar a Lucía Méndez. Ay, ¿Qué tiene que ver Lucía Méndez con? Que porque dijo Lucía Méndez que le marcó Juan Gabriel. que va a demandar a Lucía Méndez, a Marta Figueroa, porque hizo su documental ese, este, chafa, de Juan Gabriel. A, a Joaquín Muñoz, también por andar diciendo que Juan Gabriel está vivo. Y a cualquier otro, no mencionó mi nombre, pero a cualquier otro que diga que Juan Gabriel está vivo. Yo me apunto, señora Silvia Urquidy, yo me apunto, porque yo sigo diciendo lo mismo, está vivo, vivito más que usted, y más que yo. Pero, a ver, oye, ponle, ponle, ¿no? Como, como a raíz de que va a llegar a decirle al juez, oiga, pues, a mí me afecta en esto. Creo yo que. Usted le afecta más a Juan Gabriel que no le regrese sus 17 casas, señora. Pues sí. A ver, que anda, que anda de metiches, y lo que tiene que hacer es regresarle sus casas a Juan Gabriel, tú, Filip. Que decía que de 17, de, ah, ya ahora van, que quedan tres, o dos, o una. Ya. Díganme lo que es ser inventada, tu Filip. Ahora, pero, pero bueno, ni siquiera los hijos, mi George. A los hijos les vale gorro, ¿no? Y a alguien que le afecta, o sea, ¿cuál, cuál es su preocupación? Sí, ella que tiene que ver, es como si yo voy a ir a demandar, porque no le ha regresado sus casas a Juan Gabriel, a ver si era el juez, y ¿qué te importa? Tú que andas de madre ardiendo, tú diste dinero, tú eres, este, albatea de Juan Gabriel, tú, tú, algo, no, pues, pues, no, nada más porque quiero que le regrese, se le regrese sus casas, ay, llégale a trabajar, huevona esta, me va a decir. ¿Sabes qué te va a decir? Meniche, argüendera, chismosa, vayas a hacer sus cosas, y deje este asunto a quien le corresponde. Pague lo que tiene que pagar, y regrese las casas que tiene que regresar, me va a decir el juez. Pero yo no, no, te voy a decir, no son las casas mías, las tiene señor Kidi, que se las regrese a Juan Gabriel, o al, o a Iván, o a quien sea, ¿no? Así están las cosas, hermanitas, ahí no lo que es ser inventada. Vamos a ver ustedes qué opinan. Nos viene otra demanda. Ahora, nada más falta, falta que también demanden a Lucía por haber dicho que vio a Quetzalcóatl. No, no jueguen, ya, 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 ya. Esteban Romero Ventrán. A tus abogados, hermano. Esteban Romero Ventrán dice, si está, si está vivo que salga, y ya deje de estar haciendo a la jalada. Pues es lo que yo diría, pero pues sabrá Dios, ¿por qué no quiere salir, hermanita? Está el gato encerrado, se me hace. Reina Rizo, dice, son un encanto, saludos. Saludos, hermanita. Saludos, reina. Erika Ponce, Gigi, lánzate en la diputación, ya cualquiera se avienta. Sí, ya, cualquiera, ahí vamos de madre ardiendo. Ay, no. Ya vea un ratito a la otra. Hermanas, apóyenme para mi candidatura. Diputada. Diputada y teibolera. Mira, tú diputada y yo senador, pero, pero senador de los buenos. Senador de los buenos. Virginia Ortega dice, ella vela en, en entierro la orquídea. Ella vela en entierro la orquídea. Ah, que no tiene vela en el entierro, pues no, pero a ver, que díganle otra cosa. No, mira, la, la principal beneficiada de que, de que se diga que Juan Gabriel está muerto, es ella. Es ella, es ella. Ya me quedo con todo lo que me dejó hoy, mira, sin problema. Pero cuando se empieza a decir que está vivo, chin, y ahora como regreso diecisiete, si ya ni las tengo. No, su temor es que el otro aparezca un día en su casa y le diga mis casitas. Manuel López, dice el orquídea, debe pedirle consejos a la producer para un buen cambio de look. Ya andan igual, dice la productora que a la, que a la fiesta de nosotros va a ir vestida de Silvio Orquídea. Pues sí, Fili, ya de igualita. Ay, no. Dice, a ver. Llegar fin casas, Fili. Ah, pues que la, 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 la productora vaya de Silvio Orquídea, y tú vas de Juan Gabriel, tú, Fili. Ay, no juegues. Ay, no juegues. Ay, no juegues.